¡Ay, qué noche tan preciosa! Esta noche de tu día, muestran todos su alegría, esta edad primaveral, tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada, brindes luz para ti, y ruego a Dios por que pases tu cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada, brinde su luz para ti, y ruego a Dios por que pases tu cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!